Música Cuatro de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien Que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla Solo quererla De la UPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera Una de arco Temperamental ni un camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basque Leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes A ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta en la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma horas El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico, quédate en tu esquina Ey, y no pida rosa Si no aguanta espina No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar conmigo Verán, no van a joder Que digan lo que sea Yo subí bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoco Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La maireza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe Que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como overstrapping en Fórmula 1 Y bodybaker en Daytona Ey, Andrea se tú y que se mame un bicho las personas No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subí y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva Y me entiendan bien Que se atreva A mi mente yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que diga lo que sea Que diga lo que sea Que diga lo que sea Cuatro de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic, inteligente como un Tesla Soñando con alguien que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla A la mala botellazo, a la mala botellazo sin soltar el vaso Y no pida rosa sin aguanta espina No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar conmigo Conmigo verano van a joder Que diga lo que sea Yo sube y no me diga lo que sea De vino tinto y sushi de Yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La ama y reza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe Que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando toda la semana No se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten ¿Qué hizo ayer? Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como overstrapping en Formula 1 Y bodybaker en Daytona Andrea, sé tú y que se mame un bicho las personas No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subí y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Que se atreva y me entienda a mí Hablemente yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que diga lo que sea 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 Para ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Una guerrera, una de arco Temperamental, ni el que ha marco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso, le gustaba el basket, leer tú y hacer celazo Pero de esa niña solo queda un pedazo Se ha buscado un pedazo, se ha buscado un pedazo, se ha buscado un par de casos Se ponen conmigo, si ponen conmigo, verán, van a joder Que diga lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda bien Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoco Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco Lama y reza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón Le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Chas y Carly se ve cabrona Chas y Carly se ve cabrona La vida va como overstrapping en Fórmula 1 Y bodybaker en Daytona Andrea, acepto y que se mame un bicho las personas Que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Que se atreva y me entienda a mí Que se atreva y me entienda a mí Hablando de ella me encuentro funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa bailar Que diga lo que sea Quiero un jugo en que se atreva Cuatro de la mañana y Andrea saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla, solo quererla Solo quererla De la IUPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores en lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera No la llama asesina Una diva campesina Chicos, quédate en tu esquina Ey, y no pida rosa si no aguanta espina No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar conmigo Verano van a joder Que digan lo que sea Yo subí bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La May reza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe Que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Shazzy Carly se ve cabrona Shazzy Carly se ve cabrona La vida va como overstrapping en Fórmula 1 Y bodybaker en Daytona Ey, Andrea, acepto y que se mame un bicho las personas No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que diga lo que sea Yo subí y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí No, 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 no Sigo mi sueño evocando ese money, que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey pa' bailar Que diga lo que sea Quiero alguien que se atreva Cuatro de la mañana y Andrea saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic, inteligente como un Tesla Soñando con alguien que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla, solo quererla Ey, solo quererla De la IUPI pa' la Inter, de la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores en lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera, una de arco Temperamental ni el Camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo sin soltar el vaso Le gustaba el básquet, leer tú y hacer celazo Pero de esa niña solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes a ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma ahora El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico, quédate en tu esquina Ey, y no pida rosa si no aguanta espina No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar conmigo Verano van a joder Que digan lo que sea Yo subí bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La May reza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón Le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como Verstappen en Formula 1 Y Body Baker en Daytona Ey, Andrea Cetto y que se mame un bicho las personas Que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entiendan bien Que no hay money, que no hay money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que digan lo que sea Si te conocen lo que sea Y yo sigo buscando ese honey Conmigo. Mas si te conocen lo que sea Que no hay dinero Que no hay dinero Que enmigo Quiero respetar Quiero a alguien que se atreva Cuatro de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un Tesla Soñando con alguien Que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla Solo quererla De la IUPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera Una de arco Temperamental ni el camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basket Leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes A ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma horas El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico Quédate en tu esquina Ey Y no pida rosa Si no aguanta espina No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar Y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subí bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva Y me entienda a mí Una loca Que no quiere un loco Quiere vino tinto Y sushi de Yoko Días de playita Helado de coco Se merece tanto Y recibe tan poco La May reza Por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe Es que a su corazón Le hace falta un suero Chinga cabrón Se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana No se ve contenta No Lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey Ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Quiso ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto Y nunca se lo quiten Que le den respeto Y nunca se lo quiten Que le den respeto Y nunca se lo quiten No Nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi casi Si por dentro se desvorona Se hace cal y se ve cabrona Se hace cal y se ve cabrona La vida va Como verse trapping en Formula 1 Y bodybaker en Daytona Ey Andrea Sé tú Y que se mame un bicho Las personas No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar Y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subí bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entiendan bien No 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 OK Bueno No Bien No Hablemente yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que diga lo que sea Pa' bailar Quiero guardar que se atreva 4 de la mañana y Andrea saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic, inteligente como un Tesla Soñando con alguien que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla, solo quererla Solo quererla De la IUPI pa' la Inter, de la Inter pa' sagrado Equivocándose de amor en lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado Pero, todo se ha complicado Y no quiera, no quiera Lo que le falta en la tarima Lo que le falta en la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma ahora Y de lo que le falta en la tarima Y de lo que le falta en la tarima Y de lo que le falta en la tarima Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La May reza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nada sabe es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando toda la semana No se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten ¿Qué hizo ayer? Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como overstrapping en Fórmula 1 Y bodybaker en Daytona Andrea Ceto y que se mame un bicho las personas No quiero que nadie me diga lo que no tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entiendan bien No van a joder No van a joder Hablemente yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que diga lo que sea Quiero a ver que se treva 4 de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un Tesla Soñando con alguien Que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla Ey Solo quererla De la UP pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores en lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero Todo se ha complicado Como si ser mujer Fuera un pecado La demonia ha despertado Ey Una guerrera Una de arco Temperamental Ni el Camarco A la buena Beso y abrazo A la mala Botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basque Leer tú Y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes A ningún payaso Ey Mírale como camina Lo que le falta En la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma horas El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico Quédate en tu esquina Ey Y no pida rosa Si no aguanta espina No quiero que nadie Me diga Lo que yo tengo que hacer Si pueden hablar Y conmigo Verán No van a joder Que digan Lo que sea Yo subí Debajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Una loca Que no quiere un loco Quiere vino tinto Y sushi de Yoko Días de playita Helado de coco Se merece tanto Y recibe tan poco La May reza Por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe Es que a su corazón Le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana No se ve contenta No Lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten ¿Qué hizo ayer? Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No Nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como Verstappen en Fórmula 1 Y Body Baker en Daytona Andrea Cetto y que se mame un bicho las personas No quiero que nadie me diga lo que no tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que diga lo que sea Yo subí y bajó como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda bien Ya donde entre en el ser Yo subí y te lo guió Yo subí y me entienda bien Yo subí el? Solo cuál es el papel Yo subí y me entienda bien Me guste el papel Y ya subí y meeldí Yo subí y me entienda bien Bien Miraf lithium Hablemente yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que diga lo que sea 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 Yo subí Que diga lo que sea 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 Yo subí Que diga lo que sea Hablemente yo subí Que diga lo que sea 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 Hey Que diga lo que sea 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 ah 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 Sigo mi sueño evocando ese money, que no hay money, que no hay money, y yo sigo buscando ese honey, ese honey, pa' bailar, que diga lo que sea. Sigo mi sueño evocando ese money, que no hay 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 money. Que no hay money, que no hay money, que no hay money, que no hay money. Que no hay money, que no hay money, que no hay money, que no hay money. Chico, quédate en tu esquina Y no pida rosa si no aguanta espina No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva, que se atreva y me entienda a mí Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La Mayreza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Quiso ayer y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desvorona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como Verstappen en Fórmula 1 Y Body Baker en Daytona Andrea Ceto y que se mame un bicho la persona No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que diga lo que sea Yo subí y bajó como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda en mí No conmigo verán no van a joder Que se atreva y me dedica a la marea Que se atreva y me dedica a la marea A mi mierda yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño evocando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que diga lo que sea Que diga lo que sea